Buen día, ahora sí, de manera oficial. Preguntarle ya si, bueno, creo que fiel a su costumbre, su estilo, no va a confirmar el equipo, pero si ya lo tiene en su cabeza, ya tiene definido el once para visitar a Vélez. ¿Y qué partido, en cuanto al formato, tiene justamente de enfrentar a este Vélez tan particular de Eince? Sí. En realidad no es una situación descondernada, simplemente que trato de esperar hasta el último momento, que es el entrenamiento de mañana, como para confirmar. De hecho, es posible, potable que uno esté en la cercanía de repetir lo del partido anterior. En cuanto al encuentro contra Vélez, creo, a mi gusto, que es muy grato jugar contra ese equipo de rivales, donde te proponen juego, donde son intensos, donde van en búsqueda de tu arco. Sin ningún tipo de duda, rivales distintos a los que enfrentamos, bajo otros preceptos de cómo disputar este hermoso juego. Un rival que nos va a exigir muchísimo, y una oportunidad para nosotros de también exigirlos a ellos y poder ganar este partido. Yo creo que entiendo, yo debo separar, ser objetivo, son partidos que me gustan, pero partidos donde nos van a exigir de manera extrema. Darío, buen día. Bueno, la posibilidad, al menos con todos los futbolistas a disposición, de repetir los once, de igual forma, justamente por esto que dice Vélez, da la sensación de que será otro partido. Y qué partido se puede llegar a presentar, teniendo en cuenta el perfil de juego de ellos, y bueno, por ahí tu filosofía, o la propuesta de Newells, en este primer cotejo de visitante. Primero, desafiarnos en poder implementar lo que hacemos en nuestra cancha, en canchas rivales, contra el rival que sea. Eso es algo con el que debemos convivir, debemos aceptar y debemos responder como tal. Nuestra intención es poder, por supuesto corrigiendo errores, manteniendo virtudes, pero que la proposición que nosotros tengamos, más allá, insisto, de errores o virtudes, sea igualitaria, tanto de local como de visitante. Segundo, creo que hay aspectos que diferencian a un equipo de otro. Los rivales que nos vinieron a enfrentar aquí, tienen un estilo propio, definido, distinto al que tiene Vélez, que es un equipo de verticalidad, de mucho y distinto funcionamiento a la hora de tener la pelota, o sea que nos va a obligar a estar muy atentos al respecto, pero que cuando nosotros tengamos la pelota tenemos que doblegarlos y hacerles sentir nuestras formas de jugar. Por eso digo que para mí entender es un partido lindo, desafiante. De pronto también adhiero a esa forma de jugar y me gusta. Entonces uno como técnico se pone en la situación de decir, bueno, acá estamos ante este rival que tiene estas características y estas virtudes. Bueno, ¿cómo debemos responder nosotros ante eso? Y la idea es no doblegarnos ante eso, sino tratar de imponerles a su vez nuestras formas de búsqueda también del arco de enfrente. Entonces veo un partido de esa índole, la previa. Después los partidos por ahí van para otro lado, pero entiendo que puede ser así. Sí, suele presionar Vélez, tiene mucha intensidad con un plantel y un equipo joven. Newells, el primer partido más que el segundo, tuvo inconvenientes por allí en la salida, algunas salidas fallidas, errores no forzados, imprecisiones, principalmente en los pies del EMA. ¿Se va a poder salir jugando con Vélez o hay que saltar la zona media, la zona 2 y no arriesgar abajo? Pero eso es una apreciación suya. Usted capaz que tenga miedo y salte. Yo, primero que discrepo, fueron dos pases malos en el primer partido. Entonces no da una envergadura para tildar de una mala salida. Fueron dos salidas no bien ubicadas y las expliqué en alguna que otra conferencia. No vienen al caso por un jugador en particular, sino por la asociación que tenía en ese momento, que la tenía muy lejana. Después, esperemos no tener esos miedos que usted tiene con la pregunta, de saltar líneas. No quiere decir que no pase, porque a veces en una situación de acoso, de apremio de parte del rival, que es lo más fácil, tirar la pelota donde venga. Y yo no quiero eso para mi equipo, por más que a lo mejor en algún momento se deba hacer o se haga, como cualquier equipo del mundo. Pero bueno, ahí está el grado de dificultad que por ahí vamos a tener en este partido, en el cual nosotros tenemos que imponerlo, por lo menos en ese pedazo de partido que usted involucra. Por eso digo que es desafiante, ¿no? Ojo que también en el partido de inicio del campeonato con Santiago Lestero, gracias, hubo momentos que nos fueron a presionar alto. Bueno, pero también nosotros estamos en un equipo en construcción. O sea, le gusta a quien le guste escucharlo, es así. Llevamos dos partidos nada más. Entonces, es lógico que, aunque a uno no le guste, aparezcan errores ante los obstáculos que te puede presentar el rival. Darío, ¿qué importancia le da a esto de que hace unos cuantos años a esta parte, inclusive los tres técnicos que lo antecedieron, Liob, de Felipe y Bidoglio, han padecido esto de jugar en condición de visitante? Las estadísticas marcan que le está costando desde hace unos cuantos años a esta parte, a Newell's, jugar fuera del coloso. ¿Juega esa estadística en su Newell's? En mí no. Primero porque no estuve y porque no sé bajo qué circunstancias sucedió eso. Y cuando yo no estuve, no es para echar culpa a nadie, simplemente necesitaría estar para saber por qué pasó eso. Y no estuve. Pero, ¿sabe qué pasa? Que nosotros tenemos que ir de la mano de la grandeza de la institución y salir a jugar en cualquier cancha. A veces nos puede salir o no. Y salir a jugar significa pensar en el arco de enfrente. Y ni siquiera hablo de las circunstancias por las cuales estamos transitando este campeonato, que todas las sabemos. Si no, hablo de la grandeza institucional. Este es un equipo que tiene su jerarquía, su historia, sus logros y sus pretensiones jugando de una manera, con un paladar, con una forma de jugar. Lo que pasa que ante el... Por ahí sería un debate mucho más largo, ¿no? Hoy ha cambiado bastante y alcanza con ganar nada más. A mí no me alcanza con ganar. Me interesan los medios de cómo se ganan los partidos. A mí me interesa que cuando termine el campeonato, este equipo tenga por lo menos una aseveración en lo colectivo, en lo externo, en el público. Es decir, este equipo intentó jugar, intentó ser de una manera determinada que va de la mano con la historia de la institución. Dios quiera con todos los logros que pretendemos. Pero justamente de eso se trata. Como cualquier persona, cuando te agarran los miedos, empezás a hacer cualquier cosa. Pero cualquier persona y en cualquier lugar. Y no hace falta que sea dentro del fútbol. Entonces nosotros tenemos que tener la personalidad, la templanza y la convicción necesaria para tratar de imponer nuestras formas de jugar, que es pensando en el arco de enfrente, siendo intensos, siendo poseedores del balón, ante cualquier vicisitud. Ya sea el rival de turno, importante en cuanto a lo que nos va a proponer el que nos toca ahora, por su forma me refiero, y no en comparación con los anteriores, porque son distintos, pero también bajo nuestra actualidad. O sea, no por miedo tener que agarrar y revolver la pelota a cualquier lado. Y yo creo que el equipo, en cierta manera, lo ha demostrado en los dos partidos que jugamos. Insisto, no libre de errores. Darío, bueno, se descuenta, obviamente, que van a buscar la victoria y que no firmarían el empate. ¿Siente de igual forma que Vélez, por los resultados de sus primeros tres partidos, tiene más la obligación, ni que hablar por ser local, y que Newell puede capitalizar por ahí esa situación? Bueno, mire, sin conocerlo, si algo valoro, bueno, a lo mejor no está cerca en la forma de pensar, de cómo jugar, pero si algo valoro en el técnico de Vélez, es que, más allá de las vicisitudes que tiene en su tránsito por Vélez, juega de una igual manera, bajo sus preceptos, sus formas, entonces, no creo que sea por temor o no, que haga una u otra cosa. Va a intentar duplicar lo que hace, o corregir los errores que tenga, en relación al campeonato que está llevando. Pudimos ver el martes, el ensayo de los muchachos que no habían jugado, el fin de semana, contra el argentino de Rosario. Más allá del resultado, qué conclusiones pudo sacar de futbolistas, que posiblemente o seguramente tengan un lugar en el banco y hasta tengan minutos con Vélez. Bueno, lo más importante es dar una competitividad cercana al oficial. Si bien es un partido amistoso, no es lo mismo que jugar entre nosotros. Y nosotros siempre tratamos de, si se puede, hacer partidos complementarios, amistosos, entre fecha y fecha, para justamente los que no tienen tanto rodaje el día del partido. En ese sentido, creo que cumplimos un buen objetivo, más allá del resultado. He visto performance bastante buena, fundamentalmente desde el lado motivacional, porque no es lo mismo jugar de titular que de suplente. Y evidentemente en ese partido jugaban los que no son titulares. Sin embargo, han tenido la prestación, o sea, han tenido la prestación que el grupo necesita y que el club necesita, a la máxima intensidad, con máxima concentración, y una oportunidad de mostrar que compiten permanentemente por un puesto de titular. le pregunto por un futbolista que no entrenó, pero que seguramente conoce, el juvenil Enzo Barrenet llega, que está llegando a Europa, para ver si se concreta una transferencia que superaría los 3 millones de euros. ¿Cómo vio el plantel y usted? Bueno, esta situación, que en un futuro no supone, cuando Newbill termine de cobrarlo, cambiará un poco el escenario económico y financiero, ni que hablar pensando en el mercado de pases de diciembre, enero. Es que no lo conozco al chico, no lo he entrenado. De hecho, que si tiene esta posibilidad de incorporarse a un club de Europa, porque realmente, o sea, lo conozco por video, pero no lo he entrenado. insisto, si tiene esta posibilidad, será porque tiene muy buenas condiciones. Yo, más allá de lo económico y la importancia que eso puede tener para la institución, yo creo que, y más allá de lo temprano, no que se van los jugadores de la institución, a mí me gustaría que esto sea, pero esto es muy particular, a mí me gustaría que esto sea una situación de de que se enmarque lo colectivo y no que sean labros personales, porque es muy común en el fútbol, este debutó, lo hice debutar, este se fue porque lo tuve yo, y yo no creo en ese tipo de cosas. todos, cuando como técnicos tenemos el rol de educar y enseñar a los jugadores y a las personas que tenemos bajo nuestra tutela circunstancialmente, no somos dueños de nadie. Entonces, bajo ese contexto, creo que tiene que haber un nivel de observación en el interior, institucionalmente hablando, para que salgan muchos más jugadores como este tipo, para que la institución se abastezca permanentemente y no en cada situación de ayúdenme, de pretemporada y de conformación del plantel, tiene que gastar cifras siderales en un montón de jugadores ajenos a la institución. Yo creo que tiene que ser un hito muy importante y para mí modo de ver lejano lo económico porque yo no me meto en esas circunstancias. Primero, ¿me permiten este diálogo? Sí, sí. Primero, que más allá de las necesidades momentáneas económicamente hablando, ver si a futuro eso es conveniente para la institución. Seguramente hoy lo es y es muy conveniente. ¿Por qué? Porque en el armado de lo... mejor dicho, en la producción interna de jugadores de inferiores tiene que estar el potencial equipo principal a futuro, a futuro inmediato o a más largo plazo según las edades. Entonces yo creo que se trata de eso, ¿no? Es decir, mirá el jugador que formó Newell. Newell es un formador de jugadores en la historia. Entonces, eso para mí tiene que ir... Debe ser un punto de partida para que esos jugadores... Yo no sé si estaré para contarlo eso, pero para que esos jugadores sean partícipes del futuro equipo profesional y no que se tengan que ir antes de tiempo, más allá que ahora sea un bálsamo. Frank, ¿qué análisis hace de los equipos que están allí abajo en la lucha por la permanencia luego de estas tres primeras fechas? Es que es muy prematuro. Yo por ahí leo, escucho, veo una... Yo sé que lo que se necesita es extremismo puro, vivimos una cultura así, pero yo creo que es muy prematuro para dar apreciación, inclusive para nosotros. es muy temprano todo, esto recién empieza, termina dentro de un año. Entonces, por lo menos de mi parte, lo que menos tenemos que hacer con la gente es ni gastar a cuenta ni creer que no podemos, porque es que no podemos pensar en nuestro resultado y ver cómo salieron los otros. Te vuelves loco. O sea, por lo menos yo no transito eso. Lo único que sí tenemos es una oportunidad que nuestro equipo funcione y gane y como consecuencia logre los puntos que necesitamos. Pero será a largo plazo. Como contrapartida están los rivales, que seguramente estarán muchísimos en una misma o parecida situación. Pero entiendo que por lo menos para mí no es tiempo de hacer diagnóstico, es muy temprano todo. Lo saco por un minuto de lo futbolístico, lo meto en algo que tenemos que resolverlo hoy sí o sí. O lo llamamos Frank o Darío. Porque colegas porteños hablan de que Newt tiene dos entrenadores. A su gusto, usted elige, nosotros a partir de ahora... Es que se llaman Frank Darío, me gustan los dos. Ah, le gustan los dos. No, lo que pasa es que... No, porque el mundo Newgles, jugadores, dirigentes, lo llaman Darío. Ajá. Digo... Bueno, es mi mundo íntimo. Ah, claro. Está bien. Entonces, eh... Porque en mi intimidad y en mi familia me llaman Darío. Por eso lo digo. Después lo otro... No, no estoy para eso. Llámeme como quiera. Frank o Darío, está todo bien. Van los dos, entonces. No hay problema. No hay problema ninguno. Ninguno. Ahora sí vuelvo a lo futbolístico. En relación a lo que mencionaba de Vélez, de un equipo que intenta y que usted celebra esta intención independientemente de que a veces no salga. Y usted mencionaba esto de los temores a veces a determinadas situaciones de partido y ejecutar la pelota a cualquier parte para quitársela de encima. ¿Eso usted lo toma siempre como un motivo de inseguridad, no? Como un motivo de convicción de algún planteo. No, es que a veces se puede tirar una pelota direccionada larga y no está mal. Inclusive Vélez a veces lo hace también. Pero yo me refiero al hecho de no tener una decisión a dónde entregar el balón, sea más corto o más largo. Yo me refería al hecho de decir, bueno, me vienen a presionar y la tiro afuera, la tiro a cualquier lado. A eso digo de que no es buen consejero para lo que nosotros pregonamos. Pero de pronto... Es temático eso, pero lo que pasa es que entraríamos en un debate y en el fútbol se gana de todas las maneras y hay técnicos que no adhieren a lo que yo pienso y adhieren a otra y son respetables y hay que respetarlos. Yo digo lo que pienso y lo que yo siento como de jugarse el fútbol o este deporte y creo que cuando más vienen a obstaculizar esas formas es donde mejores decisiones tenemos que tomar y estar preparados para eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!